Como casi todas las naciones de América Latina, Colombia, hasta hace unos días, mostraba la típica trayectoria positiva. Con altibajos, dramas y oportunidades perdidas, pero con la tendencia, típica también, de los países que, con libertad, perseverancia y disciplina, alcanzaban desarrollo y bienestar para todos. Como en el resto del mundo, y en especial en América Latina, la crisis económica provocada por la pandemia en 2020 y las consecuencias de la invasión a Ucrania en 2022, están dejando a más de 13 millones de colombianos en una situación económica comprometida y ha aumentado la pobreza extrema como en el resto del subcontinente. Por supuesto, y como las fuentes de información serias lo confirman, los pueblos que peor lo están pasando y donde más drama, miseria y muerte se ha sufrido, es en los países socialistas y populistas de extrema izquierda, empezando por Venezuela. La evidencia es irrefutable. Es cierto que, en Colombia, la delincuencia ha aumentado y la economía no está generando las oportunidades que el mercado laboral demanda, en calidad y cantidad. Es cierto que los niveles de pobreza todavía son altos y que la política tiene espacio para mejorar. Pero, también es cierto que Colombia tiene muchos años de ser el objetivo estratégico de la narcoguerría terrorista apoyada desde Caracas, donde se ha perpetrado un sabotaje sistemático y permanente. Al extremo que, entre los casi 2 millones de migrantes venezolanos que Colombia ha recibido con generosidad, se han detectado espías, terroristas y enviados con COVID con el objetivo de enfermar a los colombianos, perjudicar la economía y destruir la democracia colombiana. Y no se debe olvidar que el eje chino-ruso está detrás de la conspiración que busca tomar control hegemónico y autoritario de la región a través de sus alfiles, alacranes y archipopes, Es por estas razones que Colombia celebró las elecciones más atípicas de su historia reciente. Lamentablemente, un pueblo latinoamericano más cayó en la trampa de los cantos de sirena del populismo mentiroso y manipulador. Como si Venezuela no fuera el testimonio más severo y dramático de las tragedias humanas que provoca la extrema izquierda autoritaria. Después de muchos años de intentarlo, la extrema izquierda gobernará en Colombia. Veremos si tiene la misma decencia para dejar el poder cuando pierda las elecciones dentro de cuatro años, como lo está haciendo hoy Iván Duque, quien sale del gobierno con la frente en alto, respetando la norma democrática y como un caballero de la política. Petro llega al poder con un plan de gobierno que presenta bastantes motivos para preocuparse. Entre sus principales propuestas están Reemplazar el petróleo, que es su principal producto de exportación y que representa el 12% de los ingresos del gobierno, que son la fuente de recursos más importante para financiar programas sociales. Imprimir dinero para financiar el déficit fiscal, propuesta especialmente desafortunada, cuando el mundo está a las puertas de una de las peores crisis inflacionarias de las últimas décadas. Ahora bien, Petro no tendrá carta libre. Además de los conflictos internos que enfrentará con las retrógradas estructuras que incorporó a su proyecto, no gozará de una mayoría parlamentaria, pues está lejos de los 55 votos necesarios para aprobar proyectos de ley en el Senado y de los 94 votos que necesita en la Cámara de Diputados. La victoria de Petro es un triunfo para China, Rusia y el grupo de Puebla que intentan capturar las democracias de América Latina y coartar las libertades de sus ciudadanos. Y si continúan la ineptitud y la corrupción de la derecha y las élites de la región siguen lejanas e indiferentes, los movimientos autoritarios de extrema izquierda continuarán ganando terreno en América Latina. Las naciones latinas del continente americano pueden salvarse a sí mismas, pero tendrán que comprometerse con una defensa determinante y valiente de los valores de la democracia republicana, el Estado de Derecho y la libertad.